Eres mi sol de verano Eres mi sol de verano Que va quemando mi piel poco a poco Amor de agosto, yo loca, tu loco Enamorados así como así Siempre a tu lado, tu compañera Cielos y nubes, luz de hoguera Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras No te me escondas, tras las palmeras Mírame siempre cara a cara Tornel de fuego, mañana clara No te me vayas, no, quédate aquí Eres mi sol de verano Que da luz y calor a mi cama Que me despierta, me reta, me gana Cuando te tengo tan cerca de mí Eres mi sol de verano Que prende fuego en mis ojos abiertos Que ardiente buscaré el luz en mi cuerpo Para ocultarse y nacer otra vez Siempre a tu lado, tu compañera Cielos y nubes, luz de hoguera Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras Contigo iré aquí donde tú quieras Mírame siempre cara a cara Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras Siempre a tu lado, tu compañera Cielos y nubes, luz de hoguera Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras No te me escondas, tras las palmeras Mírame siempre cara a cara Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras Contigo iré aquí donde tú quieras Contigo iré aquí donde tú quieras Cielos y nubes, luz de hoguera Dame tu mano, sol de verano Contigo iré aquí donde tú quieras